Dime qué va a ser, déjame, déjame, déjame Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como que tú te lucías Te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, guapa, se la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé Hey, he wanna party with a hottie, he say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject, professor, financer Teach you this how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail I gotta get that s*** before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé